Bueno y nosotros seguimos con más información, en este momento nos conectamos hasta Managua, Nicaragua con Harley Morales, pertenece al movimiento, a la plataforma Con Voz, que busca hacer acercamientos con los jóvenes y también el trabajo territorial, el trabajo político territorial. Muy buenas tardes Harley, ¿qué tal? Es un gusto tenerte en nuestra plataforma. El gusto es mío, muchísimas gracias y es un honor estar con ustedes y la invitación. Harley, por supuesto que sí. Vamos a abordar el tema sobre la incidencia política de los jóvenes. ¿Cuál es la transformación que hay en la juventud a partir del 18 de abril ya con la participación en espacios democráticos que se han abierto a través de movimientos que no son precisamente estatales o gubernamentales? Bueno, yo creo que se ha expandido completamente la participación de la juventud, una juventud que está ya en estos momentos bastante politizada, en términos no meramente partidarios, sino que están completamente conscientes de que hay un contexto que podemos hablar de dictatorial completamente y que la juventud y sobre todo la ciudadanía en general está completamente volcada hacia los esfuerzos de distintas maneras, de distintas trincheras, para que salgamos lo más pronto posible de esta situación que nos está, digamos, secuestrando nuestro futuro a todos y todas las nicaragüenses. Harley, ¿qué cambió a partir del 18 de abril en la juventud? Veíamos una juventud que estaba enfocada en términos de entretenimiento, en términos, por decir así, quizás no todos los sectores, pero sí una gran parte de Nicaragua, de la juventud de Nicaragua, enfocada no en la parte política, y hay un contexto en ese momento donde los partidos políticos tradicionales acapararon el sector político. ¿Qué cambia en esa juventud que estaba antes del 18 de abril y después del 18 de abril? Yo creo que vos muy bien lo dijiste, hay una juventud que no estaba completamente volcada en lo que podríamos decir una política institucional, es decir, esa política que tiene que ver con los partidos, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con los asuntos de interés público. Era una juventud que estaba volcada sobre todo en una política más de ONG, no tradicional, que estaban construyendo espacios bastante comunitarios, podríamos decirlo, desde donde ejercían formas de hacer políticas nuevas, diferentes, que no eran tradicionales. Y precisamente porque históricamente había un acaparamiento, un secuestro por parte de la política, por parte de una clase política que para nosotros es bastante rancia, bastante corrupta, y por tanto se fue vinculando poco a poco históricamente la política a lo sucio. Entonces nadie quería meterse en política que fuera institucional, nadie quería meterse en política partidaria. Y yo creo que eso está cambiando en estos momentos, porque nos estamos dando cuenta de que hay ahorita una apertura, una ventana de oportunidad, en donde los jóvenes podemos entrar en una política que se volcó en su momento bastante corrupta, pero que podríamos renovarla, digamos, de esa manera, y poder crear nuevos espacios, nuevos partidos, incluso podríamos hablar en su momento, claramente, que sean partidos jóvenes, partidos que tengan un pensamiento bastante democrático, bienestarista, nuevo, y que sean partidos, digamos, que sean bastante atractivos para la juventud y también para la ciudadanía en general que quiere nuevas opciones políticas, que ya no sean las del bipartidismo entre el PLC y el Frente Salud. Gracias. 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 Gracias.